Tres y cuatro. Pero más articulado. A ver, un poquito más sparkling. Como champaña y menos cocuy. A ver, uno. Este es El Sistema. El Sistema es un programa para la transformación social para todos. Creo que la música tiene el poder de unir a las personas. Nos creamos esta orquesta para dar esperanza a estos niños en el medio de esta estona. Podrán cortar las flores, pero jamás podrán detener la primavera. Y ustedes, volar muchachos. Y... La idea del Sistema es spread around the world. Art, music, culture, goes beyond entertainment. It heals the community. It heals the soul of the people. It heals the soul of the people. Ok. It fools. Y